El patrato de la ceja mía la violó, la adoró, y las autoridades se han hecho de la vista gorda porque nadie ha salido a buscarlo. Simplemente eso, que estamos pidiendo una ayuda a ver si el pueblo no ayuda a buscarlo, por lo menos, porque ya que las autoridades se han hecho de la vista gorda, porque no han salido a buscarlo, un policía no va a ir buscándonos en la calle, eso es lo único que estamos pidiendo ahora, imagínense. Dos niñas, una de los nueve y una de los diez, ya una tiene 19 y una tiene 17. Él prácticamente tenía tres mujeres en la casa. No, no demos cuenta porque la más chiquita, él tenía a la madre de ella amenazada, y como la madre de ella está fuera del país, ya no tenía cómo amenazarla, la más chiquita decidió grabarlo. Por eso nos dimos cuenta, porque él tenía a la madre amenazada, que la iba a matar, que esto, si ella hablaba, entonces tenían miedo a hablar, y eso es. Incluso la más grande todavía tiene miedo a hablar, porque ella dice que la van a matar. La amenazaba constantemente. La amenazaba constantemente, porque imagínense, es un depravado. La situación que estamos viviendo es muy difícil, lo que queremos es que ese salteador aparezca, para que pague, porque él está encondido, y si no aparece, él tiene que aparecer, porque si no, eso le va a salir a él muy grande, está ese encondiendo. A él tenía que aparecer antes de él enconderse, darle la cara, porque tal vez le podía salir más suave, pero ahora le va a salir peor a él, él no sabe lo que le espera. Yo siento que aparezca para que él pague el daño que hizo, que no fue dos perras que él violó, fue dos niños. ¿Y cuándo se tuvieron ustedes cuenta de esto? Nos dimos cuenta el sábado. O sea, el sábado, desde esta semana, y eso venía ocurriendo hace varios años. Varios años. Y queremos que la autoridad haga lo que tiene que hacer, porque ahora mismo no está haciendo lo que tiene que hacer, porque nosotros pusimos, hicimos lo que teníamos que hacer, y ellos, esperándolo a ellos, nosotros no lo agarramos.